Desde el Cibao, vienen a batear su última oportunidad, perdiendo 5 carreras por 2. Santiago Casilla está en el box en busca del rescate. Ayer trabajó un par de entradas, pero aquí viene a conseguir estos, a tratar de conseguir estos 3 outs para el escogido contra Nelson Cruz, Juan Francisco y Wilson Bettencourt. 4 apariciones, 1.93 el promedio de carreras limpias para el derecho Santiago Casilla. 4 entradas y 2 tercios, 3 hits, una carrera, una base por bolas y 2 ponches con 2 salvamentos en la serie. Strike cantado el primero para Nelson Cruz, que inicia esta entrada. Cruz en blanco en 3 turnos con 2 ponches. Strike cantado el segundo y el conteo regresivo comienza en este noveno episodio. Juan Francisco en el círculo de espera. Para los gigantes, Cruz bateando 0.71 en la serie. Rodado fuerte por el short, la tiene Arias, asegura la pelota. 6-3 y ese es el out, 25 para los leones. Y algo importante compañeros, había estado dormida la ofensiva del escogido. Sin embargo, anotan los gigantes e inmediatamente viene la respuesta para recuperar ese margen de 3 carreras. Y ante unos hombres que habían sido intocables en la serie, especialmente ese que ustedes ven en sus pantallas, Joel Peralta, logran anotarle dos carreras que son muy importantes porque no es lo mismo. Perdiendo por una, con 3 hombres de poder en el inning, es diferente. Juan Francisco ve pasar el primer strike. Francisco en blanco en 3 turnos con un ponche en el partido. Foul fuera de juego por el lado izquierdo y Casillas por encima en el conteo. Wilson Betemid está en el círculo de espera. En las graderías la celebración comenzó ya. El batazo de bote altísimo, Casillas, va a correr el mismo y el out sin asistencia. Hay dos fuera en la entrada. Los leones del escogido acercándose a su primer campeonato desde 1992. Algo que realmente era difícil de pensar cuando comenzó la temporada. Los leones no se veían con el roster adecuado para llegar a este momento en una liga donde hay tres equipos con mucha profundidad, que eran Licey, Águilas y Gigantes. Lo más irónico de todo, señores, Moisés Alou, Moisés Rojas Beltré, Moisés Alou, es el gerente general que parece que va a sacar al escogido de una agonía de 18 años, cuando nunca, nunca a pesar de pertenecer a este equipo y haber sido cambiado de las águilas a los leones, nunca se puso el uniforme de los leones y nunca pareció haber la intención de eso. Miren las ironías, Moisés llega como la persona al frente de las oficinas de operaciones de béisbol de una nueva directiva y parece que va a sacar a los leones de esa, y a su fanaticada de esa agonía de 18 años. Bueno, está bastante cerca de lograrlo, porque está a ley de un out. Betemid bateando en conteo de cero bolas y un strike. Línea entre tercero y short, la bola pasó de hita hacia el jardín de la izquierda. Y los Gigantes tienen un corredor en primera con dos out. La única ocasión que Moisés Alou vistió la franela del escogido, fue una serie del Caribe, reforzando al escogido cuando pertenecía a las águilas en 1990. Sin embargo, en la Liga Dominicana, como decía Carlos José, nunca lo hizo. Viene a batear Saúl Soto, el catcher. Los Leones, por pintar de rojo este estadio Julián Javier. Afuera, la primera mala para Soto, que tiene cuadrangular solitario en tres turnos, con dos ponches. Cinco carreras, nueve hit, cero error para el escogido. Dos carreras, siete hit, un error para Los Gigantes. Dos malas consecutivas ahora para Saúl Soto. Lo último que quiere ver el equipo de Los Leones es que Los Gigantes, después de ser dominados, sus dos primeros bateadores de este inning, traigan el empate al home play. Por eso fue Wilkin Castillo al montículo, mientras ahí todos están preparados para celebrar. Faula hacia atrás. Los Gigantes han jugado una serie sumamente competitiva, diferente a sus dos primeras incursiones en series finales. Y digamos que este podría ser un paso más para una franquicia joven, que comenzó en 1996. Abanica el lanzamiento rompiente, que bien le quitó ahora Casillas, dos y dos para Saúl Soto. El licenciado Laurentino Genao, propietario de Los Gigantes del Cibao. El rodado por segunda pisó la almohadilla y se acabó el partido. Los Leones del Escogido son los campeones del béisbol dominicano. Terminó la espera. Dieciocho años después de su última corona, los Leones del Escogido se llevan el campeonato en una sensacional serie final, con una victoria cinco carreras por dos sobre los Gigantes del Cibao. Al final se impone el picheo. Se impuso el picheo, la diferencia en el picheo abridor de Los Leones. Además, su gran ventaja en esta serie se vio en las victorias y se vio en la más importante, en el partido más importante, que fue el noveno. Cinco entradas casi perfectas de Francisco Liriano. Pues colocaron a Los Leones en el sendero de la victoria, en un partido en donde era muy necesario golpear primero. Lo hicieron y con su estelar lanzador en el box, brindándole cinco grandes entradas. Pues el camino en lo adelante se le hizo fácil al equipo de Los Leones. Los Gigantes, dando una gran pelea, se acercaron en el octavo, pero finalmente dos carreras de seguridad ante un bullpen intocable de Los Gigantes, pues le asegura a Los Leones la victoria. Felicidades a la fanaticada de Los Leones, que durante muchos años no logró disfrutar de este momento. Bueno, y hay que darle todo el crédito a los nuevos propietarios de Los Leones y los ejecutivos del conjunto, el doctor, el licenciado Luis Manuel Bonetti, presidente Moisés Salou, el gerente general, Junior Novoa, gerente de operaciones. Ese grupo definitivamente cambió el ambiente en ese equipo de Los Leones. Ahora tenemos con nosotros a Francisco Liriano, quien estuvo sencillamente extraordinario esta noche. Francisco, felicidades, una tremenda actuación. ¿Cómo trabajaste a esos bateadores de Los Gigantes hoy? Francisco, felicidades, una tremenda actuación.